La Capitanía de Puerto para la Noche de Año Nuevo tiene conformado un despliegue de personal tanto marítimo como terrestre de alrededor de 200 personas. Terrestre está conformado por patrullas en el borde costero, principalmente los sectores de puntos de lanzamiento, desde Laguna Verde hacia Reñaca. Este tiene como propósito principal evitar que la gente se acerque a los sectores del punto de lanzamiento y además ingresen al mar para tomar medidas, obviamente, para salvaguardar la vida humana en el mar. Es un compromiso que siempre ha tenido la Capitanía de Puerto del Paraíso en esta celebración. Además, contamos con la presencia de hombres y mujeres de la Academia Politécnica Naval que nos vinieron a apoyar para poder conformar las patrullas adecuadamente a lo largo de la jurisdicción. Un poco en que cada una de las familias pueda sentirse tranquila y pueda celebrar su año nuevo junto a ustedes queridos sin ningún riesgo. Yo sé qué es lo que tengo que hacer, sé cuál es mi trabajo y tengo que mantener mi tranquilidad en base a lo que hago y lo que soy. Como Armada de Chile y Autoridad Marítima nos encontramos desplegados en lo que vendría siendo el borde costero de Valparaíso en este periodo de año nuevo en el mar. Principalmente estamos resguardando la seguridad y el orden público. Mi perspectiva como marino en estos momentos me siento orgulloso principalmente por cumplir mi deber en estos periodos y en estas fiestas tan importantes que vendrían siendo algo diferente en cuanto a las familias. Sin embargo, siento el llamado a cumplir el deber como marino en resguardar la vida humana del mar en estas festividades donde pueden surgir diferentes tipos de accidentes o eventualidades para nuestra comunidad. Desde la Capitanía de Puerto de Valparaíso informamos evento pirotécnico finalizado. Se autoriza a todas las embarcaciones y naves mercantes recalar a puertos. La Armada de Chile les desea un feliz año nuevo 2022.